Ya saben, apasionada de la moda tienen que ver una de estas propuestas que tengo para ustedes que es de mis favoritas. Nos encontramos en la apertura de la Pop-Up Store de Barbie by Pink Magnolia, que estará abierta hasta el 28 de febrero en Julio Verne número 11. Acompáñenme a ver esta nueva colección. Hola Paola, platícanos de qué se trata esta colección. Hola, bueno, pues el día de hoy estamos en la Pop-Up Store de Barbie by Pink Magnolia. Es una colección que hicimos en colaboración con Barbie y la verdad, pues estamos muy contentas, muy emocionadas. Es todo un sueño hecho realidad. Y bueno, el día de hoy les vamos a presentar lo que es la colección, que son 20 looks. Vamos a ver desde los looks más icónicos de Barbie con el toque Pink y los looks más icónicos de Pink con el toque Barbie. Y cuéntanos un poquito, ¿por qué Barbie? Bueno, porque Barbie ha sido a lo largo de la historia, yo creo, una de las musas más importantes que tiene el mundo. Yo creo que la mayoría de las mujeres, niñas, hoy en día también hemos crecido con esta muñeca. Y bueno, la verdad es que para mí siempre fue mi máxima musa. Pues yo también crecí vestiendo Barbies y pues creo que hace un link perfecto con los valores de la marca de Pink Magnolia. Y pues estamos súper contentos de poder como hacer esta colaboración, poder darle un giro y poder proponer una colección inspirada en ella. Bueno, en esta colección vamos a ver a una Barbie completamente retro. Es una Barbie de los años 50's, que vemos en el isólogo, es la Silo Head de Barbie, pero esta que es con la cualita retro. Por eso vamos a retomar siluetas que tienen cortes en cintura, que tienen a ser un poco emponas. Vamos a ver también los cueños camiseros, pero con una forma muy femenina. También los textiles creo que le dan alimento retro, desde los encajes hasta el tul, la lentejuela, también los vestidos en cortes traples, como ya sabes, muy de sirena. No se pierdan esta propuesta de la firma mexicana Pink Magnolia. Está increíble. Con imágenes de Gerardo Rivas, informó Cristian Torres. Pues, ¿qué les pareció? La verdad es una propuesta increíble. Yo traigo un vestido de Pink Magnolia, de Barbie. La verdad me encantó. Pudieron ver los vestidos como rositas, que es el típico vestido que usaba la Barbie de hace muchísimos años. La verdad hicieron como toda esta idea de la Barbie retro y la trajeron a la realidad, pero no para niños como estamos acostumbrados, sino ropa para adultos, para nosotros. Es una propuesta muy, muy padre. Tienen como muchísimos cortes. Tienen desde la típica t-shirt o la sudaderita que ahorita se está usando, que es como muy comfy, hasta el vestido como muy arreglado de noche. La verdad tenían como unas propuestas muy, muy padres. Así que, de verdad, no pueden dejar de ir a esta tienda, porque ya el domingo es el último día. A lo mejor se extiende un poquito más, pero por si las dudas, vayan este fin de semana a conocerla. Ya sea a comprar o a ver, vale muchísimo la pena que vean lo que Barbie y Pink Magnolia están proponiendo esta temporada. Yo no sé, pero tú te ves como una Barbie. O sea, tú te ves como una muñequita. La colita que te hicieron igual. Sí, obviamente, como que dije, hay que replicar como la silo head de la Barbie, ¿no? Y el vestidito y como todo el look completo, ¿no? La verdad es una propuesta que a mí se me hizo muy interesante. La calidad de las prendas está impresionante. Todas las t-shirts como que muy bien hechas. O sea, la verdad a mí sí, Pink Magnolia en esta ocasión me impresionó lo bien hecho que está la colección y las grandes propuestas que están presentando. Bueno, pero es que cuando trabajas con una marca así, con una licencia de este tipo, tienes que seguir muchos lineamientos muy específicos porque vas un nombre de por medio. Te están dando el nombre Barbie, así es que tienes que seguir con unas marcas muy precisas para que así cumplas con la calidad que ellos manejan en todo lo que tiene que ver con la firma Barbie. Es importante también saber que, bueno, el rango de precios es un poco alto. Obviamente, por lo que hemos platicado muchas veces en el programa, que no producen cantidades industriales. Pero bueno, creo que algunas cosas vale la pena pagar el precio. O sea, a mí me impresionó, hay un jumpsuit como plateadito que tiene como tul. No, no, no saben qué propuestas, de verdad no pueden dejar de ir este fin de semana a conocer todo lo que tienen para nosotros. A ver, más o menos cuánto te costó tu vestido, porque lo compraste. Sí, bueno, la verdad fue un regalito de mi novio, pero está cerca de los 2 mil pesos, ¿no? Entonces, bueno, también una t-shirt que cuesta 900, 900 y algo, ¿no? Entonces hay como un rango de precios, pero sí es, o sea, alto, pero vale la pena la calidad y las propuestas. O sea, sobre todo porque estas cosas no las vamos a encontrar en otro momento. Entonces vale mucho la pena como comprar algo así que te va a durar como toda la vida y que es muy icónico. Claro, y es como edición especial. Sí, claro. O sea, no lo van a volver a hacer, probablemente sea la única vez que tengan como esta colaboración. Entonces, y si hay otra, pues no van a tener lo mismo. Entonces sí vale la pena ir por las primeras cosas que sacar. Y bueno, la diseñadora, Paola, nos platicaba que la verdad ha sido de sus colecciones favoritas. Ella quería mantener la Pop-Up Store un poco más de tiempo, porque ella estaba como fascinada con todo este concepto y a la hora de diseñar dice que realmente como que se metió en esta parte, pero bueno, pues tiene como otros planes de por medio y pues ya no se va a poder quedar tanto tiempo la tienda. Pues es que las mujeres aquí no hemos jugado con una Barbie, la verdad. O sea, todas tenemos al menos una Barbie. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.